Se le puede, se llama tu pasatiempo, ánimo compadre Apolinar Juárez No se me agüite viejón dice Pensaste que iba a llorar por tu depresión Te volviste a equivocar, quédate atrás con todo eso No necesito tomar para olvidarte Mi corazón ya sanó, ya te olvidó, puede marcharte No me vengas a pedir que te perdone Lo nuestro no funcionó, será mejor que no me nombre ¿Por qué tendrían que volver a lo pasado? Yo en ti buscaba el amor, yo lo encontré, puro reclamo No niego que te lloré, más de una vez, cuando te fuiste Ese dolor se acabó, solo dejó las cicatrices No olvides que te fui fiel, que yo te di todo mi tiempo Y te burlaste de mí, fui para ti tu pasatiempo Dijiste en una ocasión Ya no te quiero Y yo traté de ganar, de conquistarte con amor sincero A ti te desea el metal y no el cariño A ti te desea el metal y no el cariño No merezco tu maldad, me apartaré de tu camino No niego que te lloré, más de una vez, cuando te fuiste Ese dolor se acabó, solo dejó las cicatrices No olvides No olvides que te fui fiel, que yo te di todo mi tiempo Y te burlaste de mí, fui para ti tu pasatiempo Música 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 Música